¿Qué pasa en el centro de la pandemia? La gente quiera irse de vacaciones cuando llegue el fin de año. Te juro que no puedo. Espero que no pase nada grave. La verdad, sinceramente, no quisiera. Pero es preocupante. Es realmente preocupante. Todos los días hay reclamos. Todos los días, todos los días. Caminar por la zona del centro es impresionante. Así es. Es una escalada, como bien señala Cacho, que preocupa. La situación se está haciendo muy, muy, muy difícil, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en las provincias del interior. Muchas veces aquí en la ciudad de Buenos Aires nos llega tarde la situación. Aún en barrios más humildes, con más necesidades, como puede ser mucha de la población de nuestros vecinos aquí en el barrio Padre Mujica. Pero viene como retardada la situación. En la provincia de Buenos Aires es altísimamente preocupante lo que está pasando. Muy preocupante. Y es cierto esto que señalás, que todos los días hay movilizaciones, marchas, reclamos, algo a lo cual nos habíamos desacostumbrado. En los últimos diez años se había calmado. No, la protesta social no existía. Claro, no existía más la protesta social. Que sí, recordamos, que somos más grandes, lo que pasó durante la alianza, los finales del menemismo, después con Dual, eran todos los días. Que no diga Macri que le ponen palos en la ruida y que no lo dejan gobernar. Bastante, lo están dejando hacer lo que quieren. Bueno, pero según Mauricio, cuando fue consultado el otro día en esa entrevista, buena entrevista, muy buena entrevista la de esta periodista del portal estadounidense, porque fue cortita y al pie, pim, 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 y le iba planteando interrogante que lo desacomodaron porque no tiene... No, cuando le preguntó, bueno... Le falta la verdad y le falta con qué defender. Y después le dice, con un tono lacónico, le pregunta, bueno, y cuándo ya desaceleramos, pero cuándo, le dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a...? Bueno, cuando lleguen las inversiones, es decir, cuando llegue el general Alaris. Cuando llegue Papá Noel. Sí. Cuando llegue Papá Noel, los reyes magos, uno de esos, vendrán y ahí salen. Dijo de la desocupación, que reconoció que era altísima. Dijo de nosotros, blanqueamos una situación. ¿Cómo sería blanquear? Blanqueamos. Es decir, no estaban echados. No estaban echados. Blanqueamos una situación. ¿Cómo sería eso? Claro, claro, sí, sí, yo lo escuché, pero... Una cosa increíble. Blanqueamos una situación. Ahí es donde dice la repregunta, ¿no? Pero ¿qué sería blanquear una situación? ¿Cómo sería? Sí, no sé. Porque blanquear una situación sería, entramos, vimos que el 30% de los empleados en la Argentina estaban en negro y blanqueamos una situación y los pusimos todos en blanco. A todos los empleados que estaban con contratos basura, porque la verdad, un montón, un montón. Como tiene el gobierno de la ciudad. Sí, 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 claro, claro. Es una forma del Estado. Bueno, los pusimos todos en la planta. Eso es blanquear. Ahora, no sé qué sería. ¿Cuál es la otra de blanquear? Echarlos a todos. No, no, claro, claro. Que eso fue lo que pasó, ¿no? Un millón y medio de nuevos pobres. Bueno, las cifras de desocupación que ascienden cotidianamente. Bueno, la situación es complicada. En Provincia de Buenos Aires, ayer, docentes, profesionales de la salud, trabajadores estatales, fueron al paro. Confluyeron en el paro, confluyeron en una movilización, una gran movilización en la Plaza de Mayo y protagonizaron la medida de fuerza más grande que vivió la Provincia de Buenos Aires de diciembre a la fecha. Una gran magnitud. El ausentismo en las escuelas fue muy alto, del 90%. Los hospitales solo atendieron con el servicio de guardia. Las oficinas del Estado estaban vacías. La situación se complica. Vemos algunas imágenes. Somos muchas las organizaciones que estamos acá. Y todas juntas queremos saludar las 2.000 marchas de las Madres de Plaza de Mayo. ¡Que hoy se nos demora! ¡Madres de la Plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madres de la Plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madres de la Plaza! ¡El pueblo las abraza! Compañeras, compañeros, hoy tenemos el orgullo que a esta unidad que estamos construyendo, porque la unidad se construye en la pelea, se construye en la calle, en el debate democrático y solidario, esa es la unidad que vale. No le decimos a nadie lo que tiene que hacer, hacemos lo que tenemos que hacer y ahí vamos construyendo las condiciones de poder de la clase trabajadora. Por eso, hoy con claridad decimos, este paro que protagonizamos estas organizaciones, si el gobierno nos cambia el rumbo de privilegiar a unos pocos y afectar a la mayoría del pueblo argentino, va a crecer, se va a ser más contundente, se va a ser más firme y más decidido. El paro nacional no se pide, el paro nacional se construye, va calentándose en cada asamblea, en cada lugar de laburo, en cada calle, inundada hoy, el domingo y todos los días por venir. Vamos hacia ese paro nacional, construyámoslo en unidad, los privados, los públicos, los jubilados, los activos, los trabajadores de la Argentina. Vamos hasta aquí al rumbo, construy una Argentina para todos. ¡Fuerza, adelante y amamos a la realidad! De Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Ustedes vieron la magnitud de la movilización? Se dieron cuenta lo que era la avenida, la imagen desde el palco en la entrada de la Plaza de Mayo y toda la avenida de Mayo desde justamente el frente de la plaza hasta la avenida 9 de Julio, colmada de manifestantes. Una multitud ahí en la Plaza de Mayo, llamando Cachorro Godoy ya al paro. Ya está anunciando el llamado al paro. Recuerden que el 22 de agosto, en pocos días, se va a realizar, se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo, donde se va a elegir la nueva conducción. Ya ha retirado Hugo Moyano, están en las negociaciones finales, se habla de un triunvirato, otros hablan de una tetraconducción, cuatro miembros, veremos cómo se resuelve. Pero hay mucha presión en las bases sindicales, en las bases de delegados, que trasladan hacia los secretarios generales, para llevar a cabo una medida de fuerza. La gente de ATE, la gente de la CTA, ya vienen avanzando y construyendo esa posibilidad. Es muy factible que terminemos en el mes de septiembre en alguna medida de fuerza de alcance nacional. Porque el gobierno no está dando respuestas, no hay mejoras salariales, todo lo contrario, el deterioro es muy pronunciado, la pérdida de puestos de trabajo también, la recesión económica es muy marcada. Así que los trabajadores comienzan a adquirir el rol que tienen que adquirir, porque son ellos los que van a dar la batalla más fuerte en defensa de los derechos económicos y sociales de todos los trabajadores argentinos. Veremos. Hoy hay también un acto importante en el microestadio de Ferro, hoy a la tarde, a las 5 de la tarde. Ahí se van a reunir dos sectores sindicales que vienen articulando, que son el movimiento federal y el núcleo del movimiento federal de los trabajadores, y el MTA, una importante reunión de gremios, de dirigentes, en un congreso donde también van a anunciar posiblemente el lanzamiento de algunas medidas de fuerza. Fíjense que esto no está pasando solamente en la ciudad de Buenos Aires, tenemos algunas imágenes de lo que ha sucedido en Rosario. Vamos también a movilizaciones de los trabajadores en Rosario que están protestando contra el ajuste salvaje que está llevando a cabo el gobierno nacional. En Rosario también, en las distintas provincias de nuestro país se ha venido percibiendo lo que es el reclamo, la pelea, la lucha por preservar las fuentes de trabajo, la lucha por lograr frenar este avance terrible del gobierno nacional contra los derechos de los trabajadores. Los cinco gremios del sector, del Frente Gremial Docentes, lideraron el primer paro que se hizo la primera huelga del año en escuelas públicas y privadas. 3.300.000 alumnos del nivel inicial, primario y secundario, fueron los afectados por esta medida. Y esto recién empieza, dice Baradel, destacando que el paro tuvo un 90% de adhesión, y que si no revisan esta postura de negociar nuevamente las paritarias, esto va a seguir avanzando, van por más medidas de fuerza. Por eso le digo, la situación está complicada y el gobierno no le está encontrando el agujero al mate. Aumenta el déficit fiscal, la economía está estancada, hay recesión, no llegan las inversiones, la inflación se dispara, la situación es complicada. Bueno, los invito a ir a un pequeño corte, vamos a una pausa y ya volvemos enseguida con el segundo bloque desde el barrio, el noticiero de Urbana TV. Aguárdenos.